Mi nombre es Cristiano Alberto Herrera Rodríguez y me gustaría que en el futuro y en este presente hubieran más empleos para la gente ya que hay mucha gente desempleada que necesita para poder seguir adelante y personas que tienen empleos, la verdad no son personas que se lo merecen, son personas que están por simples amistades, simples compadres, a decirlo así, y hay personas que de verdad se esfuerzan y no logran conseguir los empleos que requieren. Entonces mi opinión, me gustaría que se abrieran todavía más empleos para la gente que no los tiene.